¡Hombre herido! El botiquín está a tus pies. ¡Recójalo! ¡No lo va a reconocer ni su padre! ¡Hombre herido! El botiquín, tío. ¡No tienes botiquín, rápido! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Vale! ¡Vuelve aquí ahora mismo! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡No tienes el culo! ¡Vamos en cabeza! ¡Recoge el botiquín! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Granada afuera! ¡Chúpate esa, hilim! ¡Gracias! 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 ¡Te vemos rápido! ¡Estoy en deuda contigo! ¡Termontiquín está a tus pies! ¡Recógelo! ¡Recógelo! ¡Rápido! ¡Se han inmovilizado! ¡No puedo! ¡Aquí está tu botiquín! ¡Recógelo! ¡Aquí está tu botiquín! ¡Recógelo! ¡Se han inmovilizado! ¡Se han inmovilizado! ¡Vamos! ¡Nos deuda! ¡Nos deuda! ¡Soldado enemigo! ¡Aquí está tu botiquín! ¡Ese enemiga! ¡Se han inmovilizado! ¡Se han inmovilizado! ¡Aquí está! ¡Se ha inmovilizado! ¡Aquí está tu botiquín! ¡Aquí está tu botiquín! Tengo aquí tu botequín. 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 Tengo aquí tu botequín.